Don Javier Pereira, actual intendente electo del distrito de Cambretá, decidió formalizar una querella criminal por el hecho punible de supuesta difamación y calumnias en contra de Canuto Ifrán, alias Choco. Conjuntamente con el colega Sixto Gauna estamos llevando el caso. El señor Javier Pereira ha tomado la decisión de presentar una formal querella criminal por el hecho punible de difamación y calumnia en contra de Canuto Ifrán. Alias El Choco, como se lo conoce. Y bueno, el día de hoy fue desarrollado, fue sustanciado la audiencia de conciliación en el cual no hubo ánimo conciliatorio y por lo cual solicitamos ya la elevación de estos autos a la siguiente etapa, que es la de juicio oral y público para las partes. ¿Qué daría a partir de ahora? Bueno, estamos esperando nada más en los plazos procesales que se dite el auto de apertura para poder comparecer a un juicio oral, juicio oral o estado de procesal donde vamos a requerir la pena máxima, ¿verdad? ¿Es lo que pide su cliente? Es lo que pide nuestro representado, ¿verdad? Esta persona lo venía atosigando desde hace tiempo, ¿verdad? Y bueno, hasta que llegó un punto, ¿verdad? En donde ya tuvo que tomar medidas y acciones legales en este caso. ¿La caráctería, cómo sería? Canuto Ifrán sobre difamación y calumnia. ¿La pena máxima? Y tiene previstas las penas creativas de libertad, como multa también y composiciones. ¿Pago de indemnización? También. Bueno, ahora está en este proceso de a la otra etapa, sería. Exactamente, como te dije, señalé recién, ¿verdad? Es para la etapa ya de juicio oral y público que vamos a estar aguardando. ¿Hubo conciliación de la otra parte? No hubo conciliación, no hubo interés de nuestro representado en llegar a uno. No hubo apertura. De acuerdo a lo expresado por la defensa de don Javier Pereira, se expone a prisión, multa y otras disposiciones, de acuerdo a lo que establezca el juzgado, explicó el profesional abogado del intendente actual de Cambretá.